Siento una voz que me llama De lo profundo del mar Es la voz de una africana Que nos llama a laborar Siento una voz que me llama De lo profundo del mar Es la voz de una africana Que nos llama a laborar Ay, yo llamo a mamá y no viene Llamo a papá y tampoco Y yo ando buscando un ser Que venga poquito a poco Siento una voz que me llama De lo profundo del mar Es la voz de una africana Que nos llama a laborar Mamá Francisca, te estoy llamando Ay, Dios Mamá Francisca, no me respondes Reina africana, te estoy llamando Ay, Dios Mamá Francisca, no me respondes Mamá Francisca, no me respondes Mamá Francisca, te estoy llamando A laborar Ay, corre el agua 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 Corre el agua, corre el agua, corre el agua y es maya, corre el agua, corre el agua, con corriente espiritual. Corre el agua, corre el agua, corre el agua, corre el agua y es maya, corre el agua, corre el agua y es maya, corre el agua, corre el agua, corre el agua. Con corriente espiritual Que corre el agua, ay, corre el agua Ay, oh, mi, oh, mi, mi yemayá Ay, corre el agua, pero corre el agua Con tu corriente espiritual, mi Dios Corre el agua, corre el agua Corre el agua, yemayá Corre el agua, corre el agua Con corriente espiritual Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Todo el mundo arremar Que la Virgen nos va a acompañar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar Todo el mundo arremar Que la Virgen nos va a acompañar Pero arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar Todo el mundo arremar Que la Virgen nos va a acompañar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Arremar, arremar, arremar Todo el mundo arremar Arremar, arremar Que la Virgen nos va a acompañar Arremar, arremar, arremar Pero arremar, arremar, arremar Pero arremar, arremar, arremar Oye que rema, pero rema mi yema ya Oye que rema, pero rema mi yema ya Pero rema, pero rema mi yema ya Pero rema, pero rema mi yema ya